Esa cosita blanca, mi gente, adentro de este peluche, de este mono. A ver, raza, pues voy a abrirlo, mi gente, voy a sacarle todo lo que trae ahí adentro. Pero ayúdenme, ayúdenme, pues a compartir, a ver si no se pone peligroso. Pero esto, alguien lo vino y lo tiró aquí, como que alguien venía correteándolo. Alguien venía correteándolo, porque, miren, aquí está una avenida, mi gente. Ahorita les voy a enseñar la avenida, como que venían correteándolos y por aquí se pelaron. Y por aquí tiraron a este mono. ¡Señor! Miren. Trae como... Ahí anda, ahí anda, trae una bolsa negra. ¡Señor! ¡Oiga! Ay, cabrón. ¡Señor! Miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Amigos. ¿No andará robando elote la persona esta? A ver, a ver, a ver. ¿No andará robando elote, gente? Miren, 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 miren. Ahí va el vato, ahí va el vato, gente. Amigos, es loco, que yo tengo el oso. Amigo, me viene correteando esta persona. Uy, amigos. Amigos, amigos, amigos. Amigos. Que le dé el oso. Ahí está tirado, amigo. No, no, no lo tengo yo. Ahí está tirado en el carro, ahí está tirado en el carro, al lado del carro. No, yo no se lo robé. Ahí está, amigo. No, ahí está el carro, ahí está el oso. Ahí está el carro del oso. Yo no se lo robé, amigo, yo no se lo robé. Ahí está, no, 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 no. No, 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 no. No, amigo, no, amigo, no, amigo. Amigos, amigos. Amigos. Yo no se lo agar... Ahí está el oso, amigo, ahí está el oso. Amigos, amigos. Que yo le agarré el oso, gente. Amigos. Que yo le agarré el oso. Ay, cabrón. Que yo le agarré el oso, dice. Que yo le agarré el oso. Que yo le agarré el oso. Ay, cabrón. Amigos, buenas noches. Voy entrando, gente. A este lugar. Y pues, vean lo que estoy encontrando, gente tirado. Lo voy. Me bajé del carro, gente. Miren, me bajé del carro. Aquí estoy, raza. Vean, me bajé del carro. Ay, cabrón. Llegué. Y. Y dejé el carro aquí, mi gente. Me iba a reversear para dejarlo. Pero me bajé, no lo reverseé. Y vean lo que estoy encontrando, gente. Estoy, lo que estoy encontrando. Vean lo que estoy encontrando. Vean lo que estoy encontrando. Está lleno. Está lleno. Adentro. De. De esa cosita. Esa cosita blanca, mi gente. Adentro de. De este peluche. De este mono. A ver, raza. Pues voy a. Voy a abrirlo, mi gente. Voy a sacarle todo lo que trae ahí adentro. Pero. Ayúdenme. Ayúdenme. Pues a compartir. A ver si no. Si no se pone peligroso. Pero. Esto. Alguien lo vino y lo tiró aquí. Como que alguien venía correteándolo. Alguien venía correteándolo. Porque, miren. Aquí está una avenida, mi gente. Ahorita les voy a enseñar la avenida. Como que venían correteándolos. Y por aquí se pelaron. Y por aquí tiraron a este mono. Hola, Ricky Muriel. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mire. Vean, raza. Metí el carro. Metí el carro, mi gente. Pero. Vean. Aquí. Uy. Se escuchó un carro. Espérense. 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 Allá están tirando luces. A ver, mi gente. Voy a. Voy a checar. Lo que trae adentro de ese. De ese mono de peluche, mi gente. Pues. La verdad. Se lo soy sincero. No quiero enfocar bien. Porque. El Face. Me va a tumbar la transmisión, mi gente. El TikTok. Ahorita estoy bloqueado por tres días, mi gente. Porque. Estoy agarrando cosas. Que no debo de agarrar, mi gente. Pues todo lo que estoy encontrando. Todo lo que está pasando. Eh. En estos lugares. Pues miren. Mejor súbete al carro. Ustedes dígame. ¿Me subo al carro? A ver. Ustedes dígame si me subo al carro, gente. O me voy, raza. Ustedes dígame si me voy. A ver, mi gente. Ayúdenme a compartir, mi raza. Ayúdenme a compartir. Miren, aquí tengo el carro. Lo iba a poner de reversa. Pero. De. De lo que miré. Dije. Ah, cabrón. ¿Qué es eso? Y. A ver. Ustedes dígame. 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 A ver, mi raza. Ayúdenme a compartir, mi gente. Ayúdenme a compartir la transmisión, mi raza. Vamos, vamos. Ayúdenme a compartir esta transmisión, mi gente. Vamos. Voy a. Voy a sacar todo lo que trae el mono, mi gente. Voy a sacar todo lo que trae el mono. Pero vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, raza. Voy a abrirlo, mi gente. Pero ayúdenme. Tiraron luces. Yo digo que pueda ser que. Que. Que el carro lo apagaron ahí porque vieron las luces de. Ande cree que soy gobierno, gente. Pero nene, ahí está el mono de peluche, mi gente. Ahí está el mono de peluche. A ver, raza. Ande cree que soy gobierno, gente. Se lo juro que ande cree que soy gobierno. Pero. A ver, ahorita voy a. A ver, mi raza. Vamos, vamos. Dice, no. Salte de. Uy, uy, uy. ¿Qué fue eso? Amigos, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Amigos, ¿escucharon? ¿Escucharon? A ver, raza, a ver. A ver, raza. A ver, espérame. Espérame. Escuché. A ver, voy a ver si. Si no apagaron el carro, gente. A ver si no apagaron el carro. Pero sí voy a checar todo lo que trae ahí adentro, mi gente. Dice, sí, sube al carro por tu seguridad, amigo. Ricky Muriel. Usted dígame, hermano. Usted dígame. Si quieren que. Si quieren que me vaya, hermano. Ustedes dígame. Dígame toda la familia. Ustedes todos que son mi familia, mi gente. Ustedes dígame si quieren que me vaya. O me quede aquí, mi gente. Miren, ahí está alguien parado de blanco. Miren, ahí está alguien parado de blanco. A ver, raza. Ahí está alguien parado de blanco, gente. A ver. O será un poste. A ver. Buenas. ¿Solo ando grabando? Buenas noches. A ver, raza. Ustedes dígame. Pero ayúdenme a compartir, mi gente. Ayúdenme a compartir esta transmisión, mi gente. Miren. Ayúdenme a compartir. Miren, hay más cosas tiradas aquí, gente. Amigos. Voy a... Ah, no, es un tubo, gente. Es un tubo. Pero se lo juro, se lo juro que... Que clarito. Miré que... O... Miré que... Que se paró un carro aquí, raza. A ver, no se esconderían aquí. Que ande, cree que soy la policía. No, no. Yo digo que me voy a regresar mejor, raza. Dice la gente. Sube al carro. A ver, mi gente. Voy a sacar todo lo que trae el mono del peluche adentro, mi gente. Voy a sacar todo lo que trae el mono del peluche, gente. Pero ayúdenme, ayúdenme a compartir, raza. Ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir, por favor, raza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ver lo que trae. Ay, cabrón, casi me caigo, raza. Pues ando totalmente solo, gente. Ando totalmente solo. En este lugar, raza. Uy. Porque está grabado, mi gente. Si llegan a... Si llega la policía, pues está grabado. No lo voy a borrar, gente. A ver si el fey no me lo elimina, gente. A ver si el fey no me elimina la transmisión, gente. Dice, vete, vete, vete. Uy. ¿Qué fue eso? Se escuchó como una torreta. Ahí tengo el carro, miren. Aquí lo tengo escondido, el carro, raza. Aquí lo tengo escondido. Pero clarito, miré que venía como una camioneta de redilas, mi gente. Para que vean que no es fácil, mi gente. Andar en estos lugares, mi gente. No es nada fácil, no es nada fácil. Dice, no toques el muñeco. A ver, mi raza. Uy, 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 uy. Ahí, se vieron luces. A ver, raza. Sí se vieron luces, gente, se vieron luces. Ojalá que sea la Guardia Nacional, raza. Dice, ábrelo, ábrelo. A ver, lo voy a abrir, mi gente, lo voy a abrir. Pero, pues apóyeme en a compartir, mi gente, lo voy a abrir. Apóyeme en a compartir, mi gente. Dos mil compartidas y lo abro, gente. Dos mil compartidas. Vamos, raza, vamos, vamos, vamos. Voy a checar, voy a checar. Miren, miren. Ahí andan unas torretas, miren. Ay, cabrón. Como que se anda la Guardia Nacional aquí, raza. A ver, raza, lo voy a abrir, gente. Lo voy a abrir y me voy a ir, gente. Lo voy a abrir y me voy a ir. A ver, raza. Ay, cabrón. Lo voy a abrir. Y me voy a ir, raza. Pero ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme a compartir, raza. Gracias, compa, Ricky Muriel. Gracias por el apoyo. Liz Medrano, no está, mi gente. Me está marcando un afán. Amigos, me está marcando un afán que me vaya. A ver, no es fácil andar aquí grabando. Pero clarito sí se escuchó un carro de redil, la gente. Ay, cabrón. Amigos, amigos. Avanza, avanza. A ver, lo voy a abrir, mi gente, y me voy. Amigos, lo voy a abrir y me voy, mi gente. Lo voy a abrir y me voy. Vamos, mi gente, ayúdenme a compartir, mi gente. Estoy en peligro, gente. Vamos, vamos a compartir en todos los grupos de WhatsApp, mi gente. En los grupos paranormales, en los grupos de terror. En los grupos de compra y venta, en los grupos de miedo. En todos los grupos, mi gente, vamos. Hoy, tiraron luces. ¿Neta qué? ¿Vieron la luz? Y me están marcando, gente, me están marcando. ¿Quién me marcó? ¿Quién me marcó? ¿Quién me marcó? Hijo de su madre. Me están marcando, gente. Me están marcando que me salga. Me está marcando todo el mundo, gente. Me está marcando todo el mundo que me salga. Me está marcando todo el mundo. A ver, mi gente. Lo voy a abrir y me voy, gente. A ver. Lo voy a abrir y me voy a agrazar. Hoy, chiflaron. ¿Escucharon? Chiflaron, 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 chiflaron. Dice, te digo que sí vi una luz. Sí, yo también la vi, gente. Neta que... Neta que sí vi una luz yo también, gente. Cómo, miren, la gente sí vi una luz. Sí vi una luz y yo también la vi, raza. Amigos, yo también vi la luz. Ay, cabrón. Me va a pegar un diabetes, mi gente. Me va a dar azúcar aquí, mi raza. De... Lo voy a abrir, mi gerente, me voy. No toques mejor, dice. No lo toques, no lo toques, no lo toques. A ver, raza. Que no lo toques, dice. Miren, sí se vio una luz, gente. A ver, mi gente, ayúdenme a compartir, raza. Neta que sí se vio una luz, pero no la veo. No habrá gente escondida aquí. A ver si no te bloquean. Sí, mi gente, porque el TikTok me lo bloquearon, gente. Sí, gente, porque el TikTok estoy bloqueado por tres días, gente. A ver si el fey no me lo bloquea, raza. Por abrir ese mono. Porque sí está fuerte, mi gente, sí está fuerte. A ver si no me lo bloquean, raza. A ver, voy a eliminar el video, gente, lo voy a eliminar. Voy a eliminar el video, raza. Voy a abrirlo, voy a eliminar la transmisión, gente. Porque me puede bloquear. A ver, a ver. Se lo juro, siento que anda alguien aquí, raza. Miren, me están marcando, raza. Vete del lugar, vete del lugar, vete del lugar. ¿Escucharon? ¿Se escuchó un chiflido? Y se escuchó un chiflido, raza. Maña, gente. Y fue su madre. Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver. Buenas noches. Ando grabando. Está lleno de cositas blancas, gente. El peluche, raza. Buenas noches. ¿Nos irían? A ver, a ver, a ver. Yo digo que ya se fueron. A ver, mi gente, yo digo que ya se fueron. Buenas noches. A ver. Buenas noches. A ver, raza. Buenas. Ay, cabrón. A ver. Se prende tu luz. Miren, 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 miren. Miren, ahí pasó el vato. Amigos, ahí pasó el vato. ¡Señor! ¿Qué dio usted al mono? Mejor salte, pues sí, mi gente. Estoy aquí atrapado, gente. Estoy aquí atrapado. ¡Señor! Espérenme, no quiero salir porque allá está la... Allá está la camioneta. En el camino, gente. A ver, allá está la camioneta. ¡Señor! A ver, a ver, a ver. Allí está el carro, gente. A ver, a ver, a ver. Pero vean... Amigos, amigos. ¡Amigo! Ay, cabrón. Miren, 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 miren. Ay, cabrón, me están marcando todo el mundo, gente. Me están marcando todo el mundo. A ver, yo digo que sí voy a salir, raza. Ay, cabrón. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, raza? A ver, a ver, a ver. Dígame, ¿en qué hago, qué hago, raza? Ay, cabrón. Amigo. Oye, oye, oye. Amigos. Me da miedo, raza. ¿Qué hago ustedes? Dígame. Ay, cabrón. Oye, 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 la camioneta, la camioneta. Pero ese bato anda bien sospechoso, corriendo, gente. Como que está loco, raza. Como que está loco. Miren, miren. ¡Señor! Llama a la policía, dice. Amigos, estoy aquí atrapado, raza. Amigos, estoy aquí atrapado, gente. ¡Ay, cabrón! Estoy aquí atrapado, gente. Espéreme, espéreme, espéreme. ¡Señor! Miren, ahí anda corriendo, miren. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde estaré escondido atrás del carro, gente? ¡Amigo! ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Miren, miren, miren, miren! ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago, amigos? Allá está el mono tirado. Espéreme, espéreme. El carro se fue. Pero ahí está el mono tirado. Miren, aquí anda el vato, aquí anda el vato, aquí anda el vato. ¡Señor, ¿era usted el mono? ¡Uy, uy, uy! ¡Oiga! ¡Señor! Miren. Trae como... Ahí anda, ahí anda, trae una bolsa negra. ¡Señor! ¡Oiga! ¡Ay, cabrón! ¡Señor! Miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Amigos. ¿No andará robando elote la persona esta? A ver, a ver, a ver. ¿No andará robando elote, gente? ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Ahí va el vato, ahí va el vato, gente! ¡Señor! ¡Ocupa ayuda! A ver, raza. Miren. Pero está bien sospechoso el mono este, gente. Uy, escuchen. Está bien sospechoso. Miren. A ver, raza. Espérenme, miren. Vean, 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 miren. Ahí trae todo. Ahorita lo voy a checar, miren. Miren cómo prende adentro. Espérenme. ¡Señor! Mira, mira, mira. Ahí prendieron y apagaron una luz, gente. Hay más gente, raza. Amigos, amigos. Vean. Amigos. Amigos. Ay, cabrón. Se lo juro que... Anda gente adentro, gente. Se lo juro que sí anda gente aquí adentro. Vi que prendieron y apagaron un celular, raza. Sí, vi que prendieron y apagaron un celular. ¡Buenas noches! Sí, vi que prendieron y apagaron un celular, raza. A ver. ¡Buenas noches! Amigos, amigos, amigos. Por favor, mi gente, por favor, ayúdenmelo a compartir, gente. Por favor, ayúdenmelo a compartir. ¡Buenas noches! Hoy. Sí vi una persona aquí, mi gente. ¿Alguien está cuidando al mono ese? Amigos. Hasta lo juro que sí. ¿Alguien está cuidando el peluche? Solamente estoy grabando. Uy, 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 uy. Solamente ando grabando. Alguien caminó, gente. Llama a la policía, sí. Amigo, yo digo que sí, voy a llamar a la policía. ¿Por qué? Ese mono está muy sospechoso aquí. Ahí, mi gente. Todo el mundo me está marcando. Te voy. Allá, bien. La luce, la luce, la luce. Miren. Me andan buscando. Eh, eh, me andan buscando, me andan buscando. Amigos, ocupo de eso. Ayuda, mi gente. A ver, no me contesta la fan, no me contesta la fan. Vienen a auxiliarme, gente. Vienen a... Vienen a auxiliarme, gente. Vienen a auxiliarme, vienen a auxiliarme. Ay, cabrón. Amigos, vienen a auxiliarme. Ay, cabrón, amigos. Ocupo de esa ayuda, mi gente. Ocupo de esa ayuda. Vienen a auxiliarme. ¿Es usted? Señora. Señora, buenas noches. Lo que pasa es que llegaron... Llegaron alguien con luces. ¿No es usted? Le estoy mandando un mensaje por WhatsApp porque... Mándeme, mándeme un mensaje, por favor. Amigos, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a saber, a ver, a ver. Amigos, amigos, amigos Ahí están tirando luces Ahí están tirando luces Ahí están tirando luces Ay, cabrón Ay, cabrón Estoy marcándole a todo el mundo Miren, le estoy marcando a todo el mundo, gente Le estoy marcando a todo el mundo Dice la señora que no es Ay, anda, anda, anda Ay, anda, 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 anda Ay, cámara Ay, cabrón, amigo ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Miren Me andan buscando Me andan buscando, me andan buscando Son de la misma gente del mono Son de la misma gente del peluche Son de la misma gente del peluche, raza Miren, miren Traen radios, escuchan los radios Se escuchan los radios, gente Se escuchan los radios Se escuchan los radios, gente Se escucha un radio, se escucha un radio Son de la gente del peluche, gente Son de la gente del peluche ¿A dónde me metí? Sí, miren, miren, miren Estoy escondido aquí Estoy escondido, estoy escondido, raza Bien, miren Bien, miren Ay, cabrón Que se callen, como que andan varias personas Escuchen Escuchen, escuchen Como que andan varias personas ¿Qué hago, qué hago, raza? Ahí están tirando luces Ay, cabrón Será la persona Será la persona que andaba corriendo ahorita Pero no sé ¿Por qué no hablan? No sé ¿Por qué no hablan, gente? Ay, como que hacen Como que callan Como que están callando a alguien Como que alguien Están callando, raza Ay, cabrón A ver, a ver, a ver Si alguien Están callando, raza Uy Yo digo que voy a salir por aquí Voy a salir Voy a salir, voy a salir Llama a la policía Lo que pasa es que la policía nunca llega Lo que pasa es que estoy esperando la van Viene una seguidora A ayudarme, gente Viene una seguidora Viene una seguidora a ayudarme Viene una seguidora a ayudarme Ay, gente Ay, cabrón No sé qué hacer No sé qué hacer, gente Ay, cabrón Llama a la policía Pues siempre le llamo Pero nunca vienen Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Qué hago, raza? Ya no sé qué hacer Ay, cabrón Chinga, su madre ¿Y quién cerramos? Voy Miren, miren, miren Amigos, amigos Amigos, el loco Que yo tengo el oso Amigos, me viene correteando esta persona Uy, amigos Amigos, amigos Amigos Raucón Ahí está tirado en el carro Ahí está tirado en el carro Para un lado del carro No, yo no se lo robé Ahí está, amigo No, ahí está el carro Yo no se lo robé Yo no se lo robé Allí está No, no, no No, no No, amigo Amigos, amigos Allí está el oso Amigos, amigos Que yo le agarré el oso, gente Amigos Que yo le agarré el oso Ay, cabrón Que yo le agarré el oso, dice Que yo le agarré el oso Amigos Que yo le agarré el oso ¿Qué hago? Es Es del vato el oso Al vato se le cayó, gente Oye, oye Al vato se le cayó el oso, gente Ay, cabrón Al vato se le cayó el oso Ahí viene, viene, viene No, el oso ahí está No, el oso ahí está, amigo No, el oso ahí está, amigo Ahí está el oso, ahí está Ahí está el oso, amigo Ahí está el oso, amigo Ahí está el oso Ahí está el oso, amigo Amigos, amigos Ay, cabrón, ¿qué hago, raza? Esta persona está mal, gente Ahí está ¿Qué hago? Lo que pasa es que Ahí dejé Dejé el carro Dejé el carro Dejé el carro donde Dejé el carro donde Donde está el oso, gente Como que a esta persona se le cayó el oso Yo digo que puedo hacer una trampa, gente Yo digo que puedo hacer una trampa Ay, cabrón Yo digo Que puedo hacer una trampa Me voy a subir al carro, gente Ay, cabrón Puede hacer una trampa, gente Puede hacer una trampa Ay, Dios mío Puede hacer una trampa Ya no me puedo regresar, gente A ver si no me quebra los virus de este vato A ver si este vato no me quebra los virus del carro, gente Ay, 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 ay Dame el oso Yo no lo tengo, amigo Allá está en el carro No, allá está en el carro, amigo No, el oso ya está en el carro Ahí viene, ahí viene el vato Ahí viene el vato Allá está en el carro, amigo Allá está en el carro, el oso Amigos, amigos ¿Qué hago, raza? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a volver a meter, gente Amigos, amigos ¿Qué hago? Ocupo de su ayuda, mi gente Ocupo de su ayuda Ocupo de su ayuda, raza Ay, cabrón Aquí ando Aquí ando las mil, pa' raza Aquí ando las mil, pa' raza Hijo de su madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que subirme al carro de volada Tengo que subirme al carro de volada Amigos Amigos Me voy a subir al carro, gente Amigos Amigos Tengo que buscar la manera Ahí está Ahí está, miren Que le dé el oso No, el oso ya está En el carro, amigo No, el oso está En el carro, amigo Allá lo dejé Vaya por él Vaya por él Allá va, allá va Allá va, allá va Allá va, allá va Allá va, allá va Voy a esperar que se vaya, gente Voy a esperar que se vaya Ay, cabrón Javi Miren Vayan Vayan tirando luces Me voy a salir, gente Ay, cabrón ¿Qué hago, raza? ¿Qué hago, qué hago? Ay, Dios mío Ay, cabrón Si está bien, cabrón Tengo que buscar la manera De subirme al carro Tengo que buscar la manera De subirme al carro, raza Lo que pasa Lo que pasa es que El afán no va a venir, raza Ay, cabrón A ver, a ver, a ver Había de estar en el carro, gente Ay, cabrón 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 Ay, cabrón